hay jugadores que la rompen que son estrellas en sus equipos. Pero cuando se cambian de equipo, no son como eran antes. Y terminan fracasando. Algunos hasta valiendo millones de euros o dólares. Así que hoy tenemos los peores fichajes de la historia del fútbol. Cacá. Jugadorazo. Empezó en el Sao Paulo donde le fue muy bien y dio el salto a Europa. Se fue al Milán por ocho millones de dólares. Y la rompió. Gano de todo con la camiseta del Milán. Hasta balón de oro. Y en 2009 se fue a otro gigante al Real Madrid donde costó. 65 millones de euros. Pero le fue mal pésimo le fue pésimo. Y se lesionaba bastante el pobre Cacá. Después de esto perdió la confianza del DT en ese momento Mourinho y en el 2013 se fue. Al Milán. Y tú te preguntarás cuánto le costó al Milán. Le costó nada gratis se fue. Ángel Di María. Un gran jugador. Aunque antes de la Copa América 2021 media argentina lo odiaba pero ahora lo amamos. Arrancó en Rosario Central. Después de dos temporadas hizo su salto a Europa. Al Benfica por 6 millones de euros. Le fue muy bien. Le fue también que pasó a uno de los más grandes. Al Real Madrid. Donde le fue también muy bien. Hasta Champions ganó. Pero fue relegado a la banca. Después se fue al Manchester United. Costó 75 millones de euros. Arrancó bien. Pero Di María se lesionó. Cuando se recuperó no era lo mismo que antes. Terminó haciendo solo cuatro goles en 32 partidos. Después partió al PSG donde sigue hasta día de hoy. Y le va bastante bien. Inicio de espacio publicitario. Amablemente y con un cuchillo en la mano les pido que se suscriban. Solo una pequeña parte de los que ven mis videos de suscriben. Si les gusta el video porfa suscribanse. Finaliza. Espacio publicitario. Filipe Coutinho. Arrancó en el Vasco da Gama. Donde se fue rápidamente hacia el Inter de Milán. Donde lo cedieron al. Español. Después de un tiempo con el Inter. Fue a Liverpool. Donde le fue excelente le fue muy bien en el Liverpool. También que fue comprado por el Barcelona y costó 120 millones de euros. Uno de los fichajes más caros. Pero en Barcelona los astros no se alinearon. No le fue bien al pobre Coutinho. Un gran fiasco fue. Después se fue cedido al Bayern donde hasta se dio el lujito de meterle dos. Goles al Barcelona. En el 8 a 2 en Champions. Después volvió a Barça. Sinceramente no tengo ni puta idea de cómo le va a Coutinho ahora en Barça. Así que le pregunté a un hincha del Barcelona. Eu te puedo hacer una pregunta para mi video. Dalke. ¿Qué opinas de Coutinho en Barcelona? Necesito la opinión de alguien que es del Barça. Bueno. Me hubiera gustado verlo en Prime. ¿Por qué Coutinho en su Prime? Es simplemente Coutinho. Pero las lesiones y la mala suerte no lo han respetado. Gracias bro por eso te amo. Y bueno hasta acá este bello video si les gustó y quieren más videos así ya saben like suscribanse y compartan de paso coméntame algo lindo y sin nada más que decir adiós. Gracias. 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 Gracias.